Oh, 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 oh. Siento que mi alma se encuentra perdida, que se junta la noche y el día. Siento que sí te veo, terremotos recorreré todo mi cuerpo Antes de que se vaya mi melancolía, que se vaya mi melancolía No me vuelves de nuevo a la vida Antes de llegar siquiera a conocerte, mucho antes ya te quería Como algo inalcanzable Así, así, así te quería Haces que se vaya mi melancolía Que se vaya mi melancolía Me vuelves de nuevo a la vida Antes de llegar siquiera a conocerte, mucho antes ya te quería Haces que se vaya mi melancolía Que se vaya mi melancolía Me vuelves de nuevo a la vida Haces que se vaya mi melancolía ¡Gracias! ¡Gracias!